Hola, en este vídeo te voy a hablar acerca del espolón calcáneo. Me llamo María del Mar Escandei y este es un nuevo vídeo para FisioOnline. ¿Qué es el espolón calcáneo? Bueno, pues lo vamos a definir como todo ese crecimiento de tejido óseo en el calcáneo, pero que no es fisiológico. Muchas veces vamos a ver que este espolón, que luego lo veremos mejor en una imagen, va a estar justo en la parte donde se inserta la fascia plantar. Y es la propia fascia plantar que se ha empezado a calcificar y por eso tenemos ahí esa especie de saliente de hueso en el propio calcáneo. ¿Y qué nos va a pasar? Pues que vamos a tener síntomas de dolor intenso al pisar, vamos a poder ver incluso una ligera inflamación, también podemos presentar fascitis plantar. ¿Qué causas nos puede generar el espolón calcáneo? Pues, por ejemplo, el sobreuso, deportes de impacto que tengas que correr mucho, que el paciente tenga pie plano, el sobrepeso... ¿Y qué tratamiento podríamos seguir? Bueno, pues deberíamos ir al médico primero para que nos valorase y también lo veríamos en una radiografía. Y se pueden realizar infiltraciones o el podólogo nos puede recetar unas plantillas, pero luego también nos podemos beneficiar mucho de la fisioterapia, pues para tratar toda esa zona de la planta del pie y la musculatura para aliviar el dolor y pues para también hacer ejercicio terapéutico y reeducar un poco la marcha. Ahora vamos a ver una imagen sencilla en la cual ubicamos cómo sería un espolón calcáneo y también dónde está la fascia plantar. Si vamos aquí a la primera imagen, pues vamos a ver que aquí tenemos un calcáneo normal, que estamos aquí situados, y luego vemos uno que tiene espolón. Pues vemos ahí como esa especie de saliente que sale del calcáneo que normalmente suele estar situado ahí en la parte inferior. Que si luego vamos a la segunda imagen y nos fijamos, pues también, como decía, suele ser por las zonas donde se va a insertar la fascia plantar y también puede generar eso una fascitis plantar, que nos va a dar ese dolor en la planta del pie. Y hasta aquí este vídeo. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.